La verdad que sí, que hoy en día uno se pone a pensar lo que fue todo eso, cómo se empezó, la manera en que se pensó, y bueno, era algo que lo llevábamos adentro del Centro Cirro Libanés. Siempre quisimos tener, dedicarnos a la educación, nuestro antepasado, querían ayudar de una manera u otra a la Argentina, porque ellos fueron muy agradecidos a la Argentina. Acá le brindó todo, todo lo que les faltaba allá en Medio Oriente, acá le dieron todo. Y bueno, ellos siempre tuvieron eso en su pensamiento de hacer algo para darle a la Argentina. Y bueno, llegó el momento en que nosotros llegamos a conformar la comisión directiva y empezar a trabajar, y nos vino esa posibilidad de tomar la escuelita de San Francisco. Y bueno, ahí empezó todo. Bueno, Julio, tiene casi 12 años. ¿Se imaginaron en 12 años hacer tanto, sobre todo, con los vaivenes que tiene la Argentina? Sí, sí, la verdad que fue tanto, tanto lo que se trabajó, y bueno, también gracias al carnaval también, porque vamos a decir que si no era imposible hacer, porque nosotros, todo lo que recaudamos del carnaval, todo iba para la escuela, y bueno, llegamos a tener hoy un complejo educativo impresionante. Gracias a Dios nos sigue andando bien todo, muchos chicos, y bueno, lamentablemente tuvimos una desgracia muy grande de haberse prendido fuego en los galpones, que nos llevó mucha plata para poderlo restaurar, y no pudimos hacer la parte que nosotros es la frutilla en el postre, que lamentablemente, bueno, quedó ahí, pero tenemos esa fuerza, esa gana de empezarla cuanto más antes, y vamos a ver si lo logramos. Porque la verdad que tienen todo, o sea, desde nivel inicial, primaria, secundaria, y hasta escuela de oficio, de carreras de salida rápida, y todos tienen lista de... Pero sí, y de muchos, de muchas cosas, y la manera que van los chicos, y cómo aprenden, y cómo salen con trabajo incluso, muchos ya se van de ahí, ya se van con trabajo, ya salen, bueno, eso es una gran cosa, que es lo que mucho hace falta en este país, hace mucha falta, esas clases de escuela, de oficio como era antes, ahí se aprendían muchas cosas, lo que era la escuela de acá, la escuela técnica, la técnica y todo eso, salían los chicos, pero bárbaro, y bueno, y hace falta más, y hace falta mucho más. Este país, con la educación, yo creo que va a salir adelante, pero con la educación. Y sin ningún lugar de dudas, bueno, Camar es un orgullo para ustedes, siempre lo fue, pero la escuela debe ser, bueno, el verla crecer así, debe ser... No, uno se siente orgullo, la verdad, yo estoy orgulloso en eso, estoy emocionado, cada vez entro y me emociono ver los chicos y todo eso, lo que fue eso, que era un monte, antes era un monte, todo eso, a lo que se transformó, y después que vino en el barrio el adelanto, vino el asfalto, vino el gas, vino... No,